podemos antes de ir a la pausa más o menos hablar de un equipo titular de cristal duarte va al arco si debería 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 ir duarte al arco cierto y bajuarlora no lo veo a prado así soltándolo al campo de la nada con pablo no es lora es este gonzález verlo gonzález merro y hoy es este loyola y corozo aquí agarrar a mi álvarez el ida y vuelta va a ser importante los tres clásicos del medio es cierto y los que dijimos no ahora calcaterra y arriba es este riquelme corozo y ávila podría ser es lo que estamos avanzando o sea si entra jover es entra jover por un extremo creo que para la verdad lo pienso para mí lo pienso más con jover de titular que con ávila titular ustedes se acuerdan este antes era muy radial no vamos a ver la pelota tal vamos juegues era como que el partido julián como que habría mira me tocó hacer radio con un grande que también fue un gran en el fútbol como don vives mosquera y él cuando le preguntaban eso decía quiero conocer a los actores pero eso yo le digo casi siempre don máximo vives mosquera decía empate empate sí servido como el caracas hilton también decía con el centro era bueno pero yo le tengo o sea me sustento mucho las estadísticas a veces y me voy en las estadísticas de mosquera me veo las estadísticas de cristal como local y yo le veo tal vez un resultado favorable a cristal que puede hacer un empate para seguir a donde el resultado favorable empate favorable para cristal como que a mañana no sé cómo queda pero si estoy alineado con julian que para mí el punto cristal le sirve es un punto que se va a valorar más o menos elegimos el otro día según como le el punto me sirvió no me sirvió porque claro si sea pablo pierde las otras dos visitas el punto me queda corto